¡Somos una familia y debemos mantenernos unidos! Juntos nos caemos, juntos nos levantamos. ¿Qué te gustaría ser de mayor? ¡Reguetonero! Solo cosas de marero le gustan a este majo. Solo amenazas a Sos Lizard. ¡Ni mierda qué haces! Tengo miedo, ¿sabes? ¿De qué tienes miedo? De terminar trabajando para las maras. ¡Colice! ¡Colice! ¿Qué vas a hacer? No me digas que maldote metió eso de la mano en la cabeza. ¡Muñeco te espera! Si en sus casas no los educan, yo los puedo educar. Ustedes necesitan regla. ¿Y para qué voy a denunciar si al ratito ya los sueltan? Y ese respeto que buscan en la calle, empiecen a dárselo aquí, entre ustedes. Yo te ofrezco un negocio redondo. Acepta, papi. La Mara es para toda la vida. El que entra a esta familia, jamás sale de ella. A menos que sea con las patas por delante. No me quites la poquita esperanza que me queda. Yo vivo una vida injusta. ¿Para que ustedes puedan tener una vida mejor? Una vida mejor. Para ese político vos ya no jodas. Puta madre. Una película de Carla Calderón y Joe Ramos. La Mara es para la vida. ¡Suscríbete al canal! Gracias.